Hola, mi nombre es Urko Serrano. Estamos aquí en representación del Proyecto Gloria y vamos a entrevistar a Palt A. Nerson, profesor de la Universidad de Islandia. Él es un geofísico y actualmente coordinador de las mediciones del volcán que podría entrar en erupción. Vamos a revisarle unas preguntas para que nos explique acerca de la posible erupción. Profesor Palt, ¿puede usted explicar para el público en general cuál es la situación actual de la posible erupción del volcán? Durante aproximadamente una semana estamos teniendo una muy intensa sucesión de terremotos centrados en la zona del volcán Vardarbunga, el más potente volcán en Islandia. Siempre que se dan este tipo de situaciones intentamos saber qué sucede realmente en las entrañas del volcán. Este es el comienzo de una secuencia de eventos que evolucionan cada día de manera continua y no conocemos su final. Lo que parece estar sucediendo es que el magma es inyectado desde el centro del volcán hacia zonas contiguas. En el centro del volcán tenemos la cámara de magma. Esta magma se está moviendo hacia afuera de la cámara hacia una vía más estrecha, una fisura. Esta vía está propagando la actividad del volcán. Esta es una situación inestable y no sabemos exactamente qué puede pasar. Una erupción es una posibilidad. Puede ser el comienzo el primer capítulo de una larga historia y estamos intentando averiguar qué puede pasar. Actualmente ha habido especulaciones acerca de una erupción subglacial en la zona. Además, la Oficina Meteorológica de Islandia ha informado de varios seismos con una magnitud de 5 en la escala de Richter. ¿Cuál es su interpretación acerca de estos datos? Bien, esta es una secuencia de terremotos que se han estado produciendo durante la última semana. Se han dado algunos destacables. aparentemente dos fenómenos se están produciendo. Uno es el deshielo y el otro es que el magma se está moviendo por debajo de la capa de hielo y que coge su material de la cámara de magma que se sitúa allí. Por esta razón la presión en la cámara está decreciendo. El magma se mueve desde la cámara hacia esta fisura. Así, tenemos terremotos debido tanto a que el magma se está moviendo pero también debido a que la presión está decreciendo así que el volcán está hundiéndose. Esto produce los grandes terremotos y es la manera de monitorizar lo que está sucediendo en el volcán. Los seísmos son muy útiles para explicar lo que sucede en el volcán. Actualmente se están dando esporádicamente y pueden alcanzar el nivel 5 en la escala. Hay un cierto patrón que puede analizarse en los terremotos que generalmente preceden a una erupción que emerge a la superficie. Esto puede observarse a través de la actividad sísmica. Esta es la razón por la cual ayer hubo una alarma debido a estos indicios pero que finalmente se convirtieron en una falsa alarma. No hubo erupción pero este es uno de los casos en los que a pesar de que no sucedió nada la comunicación la comunicación de alarma es correcta. Es mejor hacerlo así para evitar un daño mayor. La aviación civil internacional que es parte del sistema de vigilancia de volcanes elevó ayer el código de color para aviación a rojo pero hoy se ha rebajado a naranja. ¿Cuál es su opinión acerca de esta decisión? Bien, esto fue que ayer se elevó a roja porque se sospechaba que podría haberse producido una erupción. Finalmente fue una falsa alarma y se rebajó al nivel naranja de nuevo. Por lo tanto naranja significa que la población debe de estar preparada para una erupción. aunque esté en las primeras fases. Por lo tanto todo el peligro pasó pero el riesgo está latente. Ha habido una evacuación en la zona cercana al volcán Vardarbunga. ¿Cuáles son las probabilidades de que haya una posible erupción y cuáles son las consecuencias para las personas que viven en la zona afectada? Bien, no existe mucha población viviendo en el área de Vardarbunga. Fundamentalmente son turistas que están viajando y recorriendo la isla lo cual puede ser complicado evacuarles si se llega a una situación crítica. Esta fue la razón principal de la temprana evacuación de toda esta población ya que no estarían seguros si se produce realmente una crisis. Fue una medida de precaución mover a la población fuera del área aún teniendo en cuenta que las señales de la erupción no eran muy fuertes. Por lo tanto esta fue la principal razón para ello. El peligro más importante para la población en caso de una posible erupción son las inundaciones que podrían producirse. El volcán se sitúa en un glaciar así que si se da una erupción esta provocará el deshielo de grandes bloques. El agua seguirá el curso de los ríos que vienen del glaciar subiendo el nivel del agua en las orillas pudiendo producir inundaciones. Esto es lo más peligroso para la población. ¿Hay algún tipo de relación entre el volcán que erupcionó en 2010 y lo que está sucediendo actualmente en Islandia? Bien, Islandia es un país muy activo. Estamos en una zona caliente. Tenemos 30 volcanes activos y tenemos erupciones como media cada dos años. Las erupciones volcánicas son frecuentes. En general debemos considerar que ambas se produjeron debido a que estamos en zona caliente pero no podemos considerar que exista una conexión directa entre ambos volcanes Ayahara Yokul y Valdarbunga. En el pasado tuvimos una importante erupción en el volcán Grimses cercano al Valdarbunga. Es posible que exista una correlación entre ambos. Así en 2011 se dio una importante erupción cercana al volcán que se ha activado la semana pasada. Su equipo está trabajando conjuntamente con un proyecto europeo llamado Fitcher Volk. ¿Cuál es el principal objetivo de este proyecto y cómo puede ayudarnos a comprender la posible erupción del volcán? Bien, este es un gran proyecto europeo que involucra 26 grupos de investigación. El objetivo principal es aplicar la más moderna tecnología e innovación sobre volcanes a nivel europeo y en particular en Islandia ya que muchos se hayan localizados en nuestra isla y por tanto es ideal para estudios de este tipo. Comprender los volcanes a través de la moderna tecnología es el objetivo global de este gran proyecto.